¡Ahhh! ¡Los de la lluvia! ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Mira que... No veo mucho a ver que vean granitos! ¡Vean aquí, chiquitos! Parece que me lo están lavando, eh. ¡Cómo le decimos! ¡Ok! ¡Ya, ya! ¡Ni voy a cargar! ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Wow! ¿Sigue cayendo, chiquito? Vean los puertos. ¡Vamos! ¡Ya te sigo! ¡Obviamente con el anillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!